¡Vamos, Tom! ¡Esto es un trato increíble! ¡Tu escaneo de ese gran punto de Raven O'Reach! ¡Por estos tres Mipedianos que garantizan una buena pelea! Yo no cambio por Mipedianos, Peyton. No los tomaría ni regalados. Pero, ¿qué? ¿Por qué no? Los Mipedianos capturaron a Reggie, ¿recuerdas? Luego nos atacaron y le dispararon a Kaz. Muy bien, muy bien. Admito que esos Mipedianos eran Gandallas. Pero, amigo, cada tribu tiene a buenos y malos. ¿Quieres dominar en Caotic? Entonces tienes que ver lo valioso de todas las tribus. Todas las criaturas. Mira a Skerteles. Es un enorme insecto muy malo, pero también es un gran líder. Luego está Rothar, del mundo inferior, ¿cierto? Pero el tipo siempre está ayudando a sus amigos. Incluso cuando va en contra de su propia naturaleza. Hola, Peyton. ¿Estás practicando para hacer mimo o es un ataque de histeria? Quisiera hacer un mimo, Clay. Para no tener que hablar. ¿No deberías estar en el centro de transporte saboteando novatos? Ahora vengo de ahí. Tengo un nuevo escaneo de Magmon. Mira, tienes una mancha ahí. ¿Viste eso? Solo porque él es malo... ¿No quiere decir que todos los humanos lo son? No me consta que es humano. Como sea, escucha, Peyton. A ti te gustan los Mipedianos está bien, pero a mí no. Eso es porque no los comprendes. Vamos al oasis Mipediano a que veas a mis amigos Mipedianos y les hagas escaneos. No tengo un escaneo del oasis. Gracias, pero no gracias. ¿Tienes un escaneo de las tierras movedizas de Kashir? Sí, ahí es en donde... Genial, no queda muy lejos. Vamos para allá. ¡Oye, no! No creas que cambiaré de idea. Solo transportate para ver, ¿quieres? Y mantén la boca cerrada. ¿Qué quieres decir con eso? Las tierras movedizas. Sí, Peyton. Solo estaba viendo. Te dije que la mantuvieras cerrada. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Caotic Hoy presentamos Arenas Movedizas Muy bien, ¿qué tal Garnet? Mundo superior, un buen guerrero Cierto, pero perdí más peleas con él que con Kyun, que es un mipediano Puede ser, pero... Y Agitos, lento, ¿cierto? Muy lento, por no mencionar malo y traidor Pero jugué con alguien que nunca perdió una batalla con Agitos Solo digo que ignores el carácter y veas los poderes Cada criatura puede arrasar en los domos y ganar batallas Ay, no sé qué sea peor, la arena en mis oídos o tus palabras en ellos ¿Cómo puede salir algo bueno de este lugar? Un infinito espacio de infinito misterio ¡Infinita magia! ¡Infinito! Estoy de acuerdo, es infinito Tengo sed, mejor me voy de aquí ¡Espera! ¡Mira! ¡Es una piedra de agua mipediana! ¡De algún modo absorbe el agua del aire! ¡Es genial, ¿no? ¡Vamos! ¡Mejor que un helado! ¡Vamos a descansar aquí! ¡El oasis está como a una hora caminando hacia allá! No oigo tus balbuceos contra los mipedianos ahora ¡Peyton! ¡Tom! ¡Eres un genio, Peyton! ¡Ahora sí me gustan los mipedianos! ¡Bienes un genio! ¡Ah! 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 Vamos, intentemos llegar a esa grieta en el desierto y salgamos de aquí Los ladrones entran, pero nadie puede salir Solo necesitaba un letrero de aléjese Olvídate de eso, libera la negatividad Y absorbe un poco de la espléndida majestad mipediana que nos rodea Yo solo veo rocas, Peyton, y arena Odio la arena Yo no me preocuparía de esa arena, amigo ¿Por qué no? ¡Corre, corre! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Solo sigue corriendo! Quédense donde están Symphonic Shield Este lugar es traicionero Síganme Los llevaré a un lugar seguro ¡Ah! ¡Los humanos unieron fuerzas con mi enemigo! ¡Bien! ¡Los destruiré a los tres! Si hubieran intentado llegar al oasis sin agua Se hubieran deshidratado a la mitad del camino A diferencia del que los atacó Yo creo que la hospitalidad es un don De quien la da Creo que debemos agradecerte por salvarnos dos veces ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso fue genial! En especial para un... ¿Para un... ...mipediano? ¿Por qué te desagrada mi especie? No, a mí no Es decir, no los mipedianos como tú Son los mipedianos como el que me atacó en la arena y me... Ese no era mipediano Ese era Slurk Del mundo superior ¿Del mundo superior? Pero... Estaba en el desierto y es del tipo... ¡Ah! ¡Unos mipedianos capturaron a un amigo! Tom desconfía de la tribu desde entonces No les importa lo que nos pase No fueron... ¿Qué? ¿Humanos? No... No somos humanos Somos mipedianos Les cuesta trabajo entendernos porque somos diferentes Así como nosotros los encontramos a ustedes Difíciles de entender Quizás si vieras el mundo con ojos mipedianos Podrías entendernos mejor ¿De qué hablas? Conozco su juego de chaotic ¡Escaneame! Así, cuando me uses en tus competencias Podrás ver el mundo igual que yo Sí, para que camines en sus zapatos Los mipedianos no usamos zapatos Ah, olvida que dije eso Descalzo Muy bien Lo intentaré Se unen con los ladrones mipedianos Para robar el agua de Slurp Tampoco se puede confiar en los humanos ¡Sacos! 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 Estos humanos están bajo mi protección Regresa a cuidar de tu agua y déjanos. ¿Para que puedas regresar después con más mipedianos para robarla? ¡No! Esto termina aquí. ¿Qué hacemos? Tratar de que no nos aplasten. ¡Tian! Un gusano de arena menos en el desierto de Slur. Recuerda esto, Tom. Así como la arena cambia por siempre, cada fin es un comienzo. Y cada comienzo es un fin. ¡Debemos irnos! ¿Qué fue eso? Peyton, ¿qué pasó con Tian? Algunos mipedianos pueden tomar su energía, toda ella, y usarla para salvar a otros. Se sacrificó a sí mismo por nosotros. ¿Listo para tu batalla? Eso creo. No luces listo. Luces con el mismo ánimo que has tenido por días. Sigue pensando en ti, Ann. Él sí que era un buen mipediano. Fui un tonto. No puedo imaginar por qué hizo eso. Hay una cosa que se llama desapego. ¿Y eso es un nuevo ataque? ¡Oh! Mayor Tom, ¿verdad? Leí sobre ti buenos números. Gracias. He esperado mucho por esto. No he tenido una batalla de puros superiores en un rato. Ajá. Los superiores mandan. Las otras tribus no las quiero en mi mazo. Estás de acuerdo, ¿verdad? Escáneame. Así cuando me uses en tus competencias podrás ver el mundo igual que yo. Muy bien, tía. Te pondré en mi posición principal. Incluso pondré otro mipediano en la línea de frente. Kiyun. Eso sacudirá a este sujeto. Usaré a Tanga Togborn y a Staluk para la fuerza. Y a Draktar. Y a Arias. De equipo, el anillo de Narvin será un buen apoyo para ti, Ann. Y el Liquid Lyser permitirá a Kiyun hacer ataques de agua. El Pyro Blaster le dará a Draktar el poder de fuego. Y le daré a Arias un poco de protección con Stone Nail. Le daré a Staluk la Cyclast y a Tanga Togborn la espada de Kayak. Ahora de Mewjik, el Symphonic Shield fue bueno en el desierto. Lo usaré como defensa. Y para ofensiva, la Melody of Mirage. Slicknick quiere batalla de superiores. Bien, usaré mis lugares superiores favoritos. Y una pequeña sorpresa. ¿Mezclaste superiores con Mipedianos? ¡Eso es asqueroso! Como Slicknick ganó su última batalla aquí en el Domo Amsen, él atacará primero. La primera batalla será en El Bosque de la Vida. Seleccione sus criaturas atacantes y objetivo. ¡Rai Mewsa ataca a Kyun! Entremos a Kaoti. Debí preguntarle a Peyton cómo hacerme invisible. Tal vez si me relajo. Solo debo dejarme llevar. Genial. Ahora le mostraré a Slicknick lo que hace un no superior. Traidor que usa Mipedianos. ¡Vaizle! ¡Cyclón Slug! ¡Fortísimo! ¡Fortísimo! ¡Tóxicos! ¡Tóxicos! ¡Por aquí! ¡Cyclón Slum! ¡Fabuloso! ¡Tom ganó una pelea! Buena pelea, Mayor Tom. Tal vez deberías cambiar tu nombre clave a... Lagartijo. Tal vez tú debas cambiar tu nombre a Perdedijo. Dratil ataca a Selec. ¡Orth ataca a Kyun! ¡Arias ataca a Belred! ¡Larina ataca a Staluk! ¡Arias ataca a Olfedin! ¡Larina ataca a Tanga Toborn! ¡Draghtil ataca a Olfedin! ¡Orth ataca a Olfedin! ¡Orth ataca a Tanga Toborn! ¡Rotwave! Eso es malo, Tangad era la segunda criatura de Tom Será difícil vencer a Nick Aún no está acabado, Sara Aún le queda a Kiyun y mi amigo Tian, el ultramago Mipediano Estás en el fondo del barril, señor Mipediano ¡Pian ataca a Olfedil! ¡Mayor Tom! ¡Acabemos con esto! ¡Vas a necesitar más que bisuterías para vencerme! ¡Lávala! ¡Ah! ¡Sinphonic Shield! ¡Melody of Mirage! ¡Renacuajo asqueroso! ¡Iron Boy! ¡No es mala idea! ¡Inferno Ghost! ¡Mipediano! ¡Estás acabado! Cada fin es un comienzo Cada comienzo es un fin Y tu final comienza Justo ahora ¿Qué fue eso? Algo que Tom aprendió De un amigo No lo entiendo ¿Quién ganó? Ya no le quedan más criaturas Mayor Tom tiene a Kiyun Mayor Tom gana la batalla ¡Oye, qué buena batalla! Ganaste con un truco barato Típico Mipediano El sacrificio no fue un truco Es la maniobra más valiente ¡Tú estuviste fabuloso! El final fue lo fabuloso Estaba equivocado con los Mipedianos, Peyton Gracias por ayudarme Ya sabes Cuando quieras No puedo dejar de pensar en Tian Y lo que hizo por nosotros ¿Crees que se haya ido Para siempre? No lo sé, amigo Tal vez es como Tian dijo Cada comienzo es un fin Y cada fin es un comienzo Doblaje hecho en México Por AF de Doblin House ¡Gracias! 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 ¡Gracias!